Adelante, por favor, ¿cómo estás? Natalia, bienvenida. Y para una hija es muy duro. Hola, Laura, buenas tardes. La muerte, ¿cómo estás? Del papá. Sobre todo porque ustedes tenían una muy buena relación, ¿verdad? Sí, mi papá y yo teníamos una muy buena relación. ¿Cómo era la relación entre tu padre y tú? Él era una persona que siempre estaba presente conmigo. Su ausencia me ha afectado demasiado. Me duele mucho ahorita que mi mamá ya esté con otra persona porque siento que no se está dando cuenta del daño que nos está haciendo a nosotras sus hijas. Muy bien, tu mamá ya metió a otro hombre en la casa y además se casó a escondida de ustedes. Sí, yo me enteré hace dos, hace un mes que ella se había casado y hace tres meses que estaba en otra relación. Muy bien, o sea, prácticamente acababa de morir tu padre hacía cinco meses, nada más cuando ella empezó otra relación. Sí, tiene ocho meses que mi mamá me enviudo. Muy bien, ¿eso a ti cómo te afectó? Pues me afecta en todos los sentidos porque ella ya es lo único que me queda y en realidad ahorita ya no siento tener nada. ¿Cómo era la relación de tu mamá y tu papá? Yo siempre los vi muy felices, por eso me sorprendió tanto que mi mamá estuviera tan rápido con otra persona porque yo veía a mi mamá y a mi papá muy apegados el uno con el otro. Muy bien, era una buena relación entonces. Sí, era una muy buena relación. Entonces por eso no entendiste, y más aún porque tu mamá lo metió a la casa. Sí. Al mismo cuarto donde dormía con tu papá. Sí. ¿Eso a ti cómo te afectó? Pues es que ahora no solamente duerme en el cuarto de mi papá, sino también usa el carro de mi papá, come en el comedor de mi papá, usa todo lo que es de él y me afecta mucho porque sigue estando el recuerdo de mi papá muy presente en mí. Tu papá murió relativamente joven del corazón, ¿verdad? Sí, él murió de un ataque al corazón, le dieron preinfartos un año antes de que él falleciera y fumaba mucho. Ok. Eso le afectó demasiado. Muy bien, eso de alguna manera lo llevó a este problema de salud. ¿Qué dice tu mamá? A ver, ¿qué dice? Adelante. Yo no tengo por qué darle gusto a nadie. Mi ex marido murió y le lloré lo suficiente. Así que ahora tengo el derecho de ser feliz con quien yo quiera. Que pase la madre, adelante, Cecilia, por favor, adelante. Buenas tardes, Laura. ¿Te parece lógico que al poco tiempo de la muerte de tu marido ya estés con otro hombre en tu casa, en la misma cama, usando el carro de tu esposo muerto? O sea, ¿te parece? Pues, Laura, yo no fui feliz. Es lo que no me entienden, que yo no fui feliz. Yo ya no tenía una relación con Juan desde hace mucho tiempo. O sea, me callé muchos años por Natalia y por mi otra hija. Por verlas felices. Es lo que ella no me entiende, que yo ahora tengo derecho. Si la vida me está dando una segunda oportunidad de ser feliz, ¿por qué no la voy a aprovechar? Como mujer, necesitamos amor, atenciones. Imagínate cómo me sentí, Laura. Cómo me sentí tantos años sentirme utilizada como un mueble ahí en la casa, nada más al cuidado de sus hijas. Y yo te pregunto, ¿cómo se siente una hija que nunca supo ese problema, ¿verdad?, a la hora de que muere su padre con el que jugaba hasta las muñecas ella, ¿verdad?, y que era un gran padre, ¿cómo se siente ella de que tú metas a un hombre sin haber sabido ella nunca o sospechado que la relación con tu marido no era la mejor? Yo sé que mal, Laura. Yo sé que mal. Yo sé que a lo mejor no fue lo mejor, pero lo hice siempre por el bienestar de ellas, porque Juan no quería. Si hubiera sido por el bienestar de nosotras, no hubieras metido a nadie, hubieras pensado en nosotras. Pero entiende que tu papá nunca quiso separarse. O sea, nunca quiso, siempre quiso jugar a la familia feliz. Laura, entiende. Siempre quiso jugar a la familia feliz. Nunca quiso echarle ganas a la relación. Yo muchas veces, ni siquiera fuiste a los rosarios de mi padre. Estuvimos solas todo el tiempo. Nunca me han gustado esas cosas, Laura. A mí me deprimen más. Me deprimen. Yo ya vivía el duelo que tenía que vivir. Yo ya le lloré el tiempo que le tenía que llorar, que para mí fue suficiente. ¿Qué le lloraste? No estuviste nunca. Sí estuve, claro que estuve. ¿Cómo puedes decir que no estuve? Claro que estuve, Natalia. ¿Por qué vienes eso a decir aquí? Laura, siempre aparentemente enfrente de ellas, pues teníamos que fingir. Pero nunca ya no... Cuando no estaban ellas presentes, haz de cuenta que no tenía esposa. ¿Desde cuándo no tenías una relación con tu marido? Yo creo que como desde hace siete años, ocho. No mientas, yo siempre los vi muy felices a los dos. Como desde hace ocho años, Laura. No mientas, siempre estuvieron felices. No mientas. Nunca fui feliz, Laura. Nunca fui feliz, ¿por qué? Pero Juan siempre quiso como que tapar la relación de la familia feliz por mis hijas. Porque eso sí, yo no tengo reclamo como padre. Fue un excelente papá. Les dio lo mejor. Jugaba, atento, cariñoso. Como padre. Pero como esposo, no. Imagínate sentirte siempre que apenas te querías acercar y que te rechazara. Yo le encontré mensajes de mujeres. Están muchísimas parejas que fingen una relación porque definitivamente para aparentar ante la sociedad y ante los hijos. Pero eso definitivamente es un boomerang en contra, Libia. Claro, por supuesto. Como bien dices, las mentiras siempre destruyen. Es muy bueno hablar con la verdad. Y si la relación ya no existía desde hace siete años, ir buscando un atrapa de pareja para un acercamiento. Y si ya no había amor, es mejor una separación a tiempo porque los hijos sufren más, Laura, cuando ven todo este tipo de problemática. Y más aún, esta chica está teniendo una pérdida terrible de un padre. Y aquí yo le recomendaría a la señora que se ponga en los zapatos de su hija si tantos años se aguantó con el marido para que no le pasara nada. Ahora, cuando el marido fallece, de sopetón, usted va, está permitiendo que su hija viva esta terrible tragedia así. A usted no le dolió, pero se ha puesto a pensar lo que siente su hija. Su hija, cuando una persona, cuando un padre o una madre fallecen, los hijos se quedan con un terrible vacío, con un terrible dolor. Se dice que tienen que ser mínimo seis meses para que se vaya superando un duelo. El cuerpo, señora, le informo, que física, bueno, emocionalmente y también afecta físicamente, es un periodo de desestabilización, inestabilidad. Y se tiene que recuperar poco a poco de la pérdida. Exacto. Qué bueno que usted sea feliz, pero piense en su hija primero. Y yo creo que primero debemos pensar en los hijos, sobre todo porque ella nunca sospechó que no había una buena relación entre ustedes. Sí, yo sé, y me duele, me duele tener que haber actuado. Siempre hubo una buena relación. Eso es lo que tú crees, muy bien. Eso es lo que ella cree. ¿Cómo conociste a tu actual pareja? Claro, mira, yo iba a un centro comercial a hacer mis compras, etcétera. Yo lo conocí a Sergio ahí. Él siempre fue amable, atento y pues empezamos poco a poco, cada que yo iba me hacía la plática. Después pues me pidió el teléfono. Yo creo que no tiene nada de malo tener amigos, ¿o sí? No. No tiene nada de malo tener amigos. Pero Laura, ¿meter a la casa a alguien? Una cosa es tener un amigo, otra cosa es meter a un hombre a la casa. Por eso, pero primero fue mi amigo. O sea, fue mi amigo. Pero primero fue amigo de ellas. No, 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 era mi amigo. ¿Y por qué no compartiste esa amistad con ellas para que después no lo digan como un extraño? Porque siempre lo ven mal. O sea, siempre lo ven mal. Nosotros lo conocimos apenas hace un mes. La sociedad y todo el mundo siempre ven mal. La mujer nunca puede tener amigos, nunca puede salir, nunca puede, al menos es lo que yo tengo idea. ¿Tú sabes el daño que nos estás haciendo? Yo lo sé, yo lo sé. ¿Cómo nos estás haciendo sentir? Perdón, perdón, Natalia, pero entiéndeme, entiéndeme. Yo merezco ser feliz porque yo ya sufrí mucho. ¿Y nosotras? Yo ya sufrí mucho. ¿En qué momento somos felices nosotras? Te dedicas solamente a ese hombre todo el tiempo. Ya no nos presta atención. Claro que no. Sí, mira, eso es algo que ella se está haciendo ideas en la cabeza. Porque estoy en la casa, les doy atención y todo. Si todos esos años aguantaste, ¿por qué no esperar un poco más el duelo? Porque para mí fue suficiente. ¿Por qué no fue suficiente con nosotras? Para mí fue suficiente porque es que a mí no fue como que de la noche a la mañana. Sí me dolió que muriera, sí, pero ya no había nada. Ya no había nada. Entonces, Natalia, por favor, yo sé que a lo mejor no está bien, no está bien, pero él no es malo. Pudiste haber hecho las cosas diferentes. Juan me dejó con muchas deudas. Hay que pagar la casa, el carro, escuelas, luz, agua, gas. Y Sergio me ayuda con todo eso. ¿Y la solución era casarte? No, porque me trata como una reina. Como hace mucho no me trataban. Mientras a ti te tratan como una reina, nosotros nos tratas como basura. No te estoy tratando como basura, simplemente tengo derecho a sentirme bien, a ser feliz, porque hace mucho no lo soy. ¿Cómo te sientes bien durmiendo en la cama de mi papá con otro hombre? En esa cama nunca ya no había nada, desde hace muchos años. ¿Y qué? Muy bien, muy bien. Es obviamente muy incongruente, pero yo tengo que ponerme también en el lado de ella, ¿no? La muerte de un padre es un golpe fuertísimo, sobre todo de un padre presente, porque tu papá era muy cariñoso. Cuéntame, ¿qué recuerdos tienes de tu papá? Él viajaba mucho, Laura. Era una persona que salía siempre de viaje, pero siempre nos traía un detalle, nunca nos faltó un abrazo de él, ni un te amo, un beso, él siempre estaba presente para nosotros, nunca nos hizo falta su cariño, al contrario de mi madre ahorita, que está siendo muy ausente. Muy bien, eso también pasa, que tú en lugar de seguir la relación con tus hijas, prácticamente las has dejado por el hombre. Sí, las seguí, pero ella no se deja, Laura. Ahora, ¿tú de dónde sabes que él te engañaba con otras mujeres? Yo le veía el celular, muchas veces le llegaron mensajes de mujeres, lo que no saben es de que él se iba de fiesta cada fin de semana, se iba de fiesta, se iba por días, Laura, se iba por días, al principio me dolía, como no tienes una idea, te imaginas estarlo esperando en una cama, llorando, a veces le hacía de cenar y que no llegara. ¿Y por qué no te separaste? Porque mis hijas, o sea, siempre yo, a mí también me inculcaron que por el amor de las hijas, para que crezcan. Por el amor de las hijas, mentes a un hombre a los pocos meses. No, Laura, pero es que él es bueno. Por el amor de las hijas, de casa, señalizarle a las hijas. Y por el amor de las hijas, vamos a ir a una pausa, porque viene lo más importante de este programa. Pausa y volvemos.